Música Bueno, abrimos un nuevo bloque de nuestro programa Destino Costa de Oro y lógicamente se acerca la semana de turismo y la industria del turismo en nuestro país no solamente en la Costa de Oro es uno de los rubros más perjudicados por esta situación de pandemia a nivel mundial para saber cuál es la situación actual del sector en el departamento de Canelones estuvimos hablando con el presidente de la Cámara de Turismo de nuestro departamento Ariel Torres La Cámara de Turismo de Canelones integra la directiva de la Cámara de Turismo del Uruguay que es la que está llevando todas las medidas frente a lo que es el Ministerio de Turismo y bueno, está interactuando con las autoridades y bueno, es un poco lo que nos informa hoy por hoy no hay reuniones presenciales se hace todo vía teléfono, vía grupos de WhatsApp y así nos vamos manejando con la información que tenemos El sector turismo ha sido uno de los más afectados en este momento y también no se sabe hasta cuándo seguirá siendo afectado ¿verdad? ¿Qué previsiones tiene? Sí, fue el primero en ser afectado acá y en todo el mundo Bueno, hoy por hoy la prioridad es la salud es el tema número uno que nos preocupa a todos y después el segundo tema es el trabajo entonces la actividad turística, todos los trabajadores de la actividad turística es los que nos están preocupando porque obviamente hubieron algunas empresas que ya venían un poco mal y esta crisis fue letal para ellos hay muchas empresas que no se lo cerraron momentáneamente por la crisis sino que las cerraron definitivamente sus puertas entonces lo que hace la cámara es tratar de apalear la situación de tratar de intercambiar soluciones además la cámara, también hay varios actores de la cámara como hoteles que se han puesto a disposición para cualquier emergencia sanitaria acá en Canelones también los hay que se han puesto a la orden para esto por eso, lo primero es la salud después de tratar, ya se está tratando también y viendo cómo se sale de esto después en la actividad turística cómo se puede implementar que se vaya dando las condiciones como para que la actividad vuelva a comenzar ¿Cómo se está implementando el trabajo con el Ministerio de Turismo? Bien, el Ministerio, o sea, el presidente de la Cámara de Turismo del Uruguay es el que tiene directamente la conexión con el Ministro con el Ministerio, con las autoridades y bueno, de ese lado él, nosotros planteamos todo debatimos y planteamos todas nuestras inquietudes dentro de la Cámara de Turismo del Uruguay y él la traslada al Ministerio y bueno, el Ministerio de su vez lo traslada a los diferentes otros ministros al Ministro de Economía, al Ministro de Trabajo todos los ministerios de Energía todos los ministerios que tienen que ver de esa forma se está trabajando ahora se está pidiendo soluciones para muchos sectores dentro del turismo también hay sectores que están más críticos unos que otros, por ejemplo, las agencias de viaje los hoteles están totalmente paralizados el transporte un poco menos la gastronomía le está buscando la vuelta con el tema de los pedidos de viaje y los delivery pero también fue muy golpeada la gastronomía casi todo el sector está muy golpeado pero algunos más que otros Ariel, como operador gastronómico de la Costa de Oro ¿cómo estás viendo nuestra región ante esta eventualidad? lo que tenemos que hacer hoy es un llamado a conciencia de que tenemos que quedarnos en nuestras casas que lo que no es imprescindible lo que no es vital, digamos, dejarlo de lado todos los servicios lamentablemente nosotros somos un servicio muchas veces hay gente que necesita el servicio gastronómico pero bueno, algunos optamos de cerrar las puertas por un tema de seguridad para nuestros clientes para nuestros empleados, para nosotros mismos entonces, en ese sentido cada uno toma la actitud o la decisión que puede la situación de los trabajadores que preocupa también y muchísimo porque son los que viven el día al día que a lo mejor no tienen para mucho tiempo de aguante ¿cómo está esa situación? en ese sentido, la Cámara fue la primera inquietud que presentó porque muchas cerraron actividades y tenían que mandar los empleados al seguro de paro en general, algunos están ahora salió una ley de un empleo flexible un seguro de paro flexible, de medio horario o de menos tiempo cada empresa utiliza la herramienta que tiene otros mandan a licencia licencia anticipada, los que pueden y bueno, y se va paliando la situación cada empresa sabe su realidad y trata de... sabemos que en el turismo la parte de empleados y la parte de recursos humanos es fundamental porque es la que realmente atiende al público y que tenemos que defendernos todos porque la verdad ese gran capital humano que tenemos es el turismo es la gente que trabaja con nosotros y entonces en ese sentido estamos día a día viendo monitoreando también a la gente que trabaja en el sector que no le falte nada que tratemos de llevarlo todos vamos a perder de esto salimos todos perdiendo eso no va a haber duda y bueno, y tratar de ser solidarios entre todos ver cómo podemos salir de esta situación y bueno, desde el gobierno creemos que todavía las medidas no son suficientes creo que tienen que haber medidas un poco que tienen que llevar aunque sea ahora escalonadamente que tienen que llevar al sector porque cada día que pasa se va complicando más la situación y bueno, se le está solicitando algunas otras medidas en el tema de seguro de paro también de licencias viendo todas las herramientas que pueden para ayudar también al menos favorecido que es el que trabaja Lógicamente la delicada situación que estamos viviendo con esto del coronavirus ha afectado a muchas personas desde lo económico también Fiorella Antoniaza está desarrollando de alguna manera un programa que se llama Viendas Solidarias con ella estuvimos conversando en nuestro programa Viendas Solidarias es este grupo que se ha generado ante la situación que se vive la situación de emergencia por el coronavirus para entregar Viendas a los vecinos de Estación Atlántida contanos un poquito Fiorella cómo surge esta idea bueno, surgió el jueves el jueves a la noche decidimos hacer algo porque la situación no solo nos preocupa sino que quisimos ocuparnos también ver o sea, realmente si algo se podía hacer porque con preocuparse no sirve de nada y entonces dijimos bueno, vamos a alargar un texto a ver si conseguimos algo de apoyo como para hacer los sábados y domingos que es cuando los niños no tienen viandas en las escuelas la idea era hacerlo para todos no solo para los niños pero bueno por lo menos para complementar algo lo pusimos el jueves a la noche a las 9, 10 de la noche y el viernes vinimos a trabajar acá a las 10 de la mañana y ya empezaron a llegar impresionantes la cantidad de cosas todos los vecinos comerciantes de la zona traían un kilo traían 10 todo el mundo se acercó con un montón de cosas y en base a eso es que pudimos empezar a producir ayer fue nuestro primer día dimos de almuerzo guiso y vinieron unas 60 personas más o menos hoy hicimos fideos con tuco y ya dimos más de 120 porciones así que estamos muy contentos de que se tuvo buena difusión y llegaron a más personas y pudimos cumplir un poco después te cuento cómo vamos a seguir esta semana en base a todas estas donaciones que ya pudieron ver vamos a poder estar todos los días así que vamos a ofrecer la merienda y la cena de lunes a viernes repartimos de 5 a 6 y media y bueno por ejemplo mañana lunes hay tortas fritas café con leche y cocoa y la cena va a ser cazuela tenemos un menú distinto para todos los días de la semana y está bueno vamos viendo cada vez llegando a más gente por suerte siguen llegando las donaciones gente que quiere colaborar que lo vamos viendo y vamos pidiendo a través también de las redes sociales si necesitamos algo o lo que sea ¿quiénes pueden acercarse acá a solicitar esta ayuda que ustedes están dando y cómo lo pueden hacer? bueno la gente que viene gente que vive al día y que está complicada y afectada por esta situación entonces nosotros la mano que le damos es para completar por lo menos parte de lo que es ese día a día el que quiera no hay ningún requisito simplemente decir vienen acá nosotros los anotamos dicen para cuántas personas y listo no hay que explicar nada decir absolutamente nada la idea es que traigan un recipiente para llevarse las cosas y nada más ¿tienen algún apoyo gubernamental en esto de la intendencia del gobierno? por ahora no empezamos hace dos días y bueno la verdad que no es la idea porque es un poco complementar las fuerzas tampoco podemos pretender que el gobierno haga todo me parece que un poco nosotros entre todos siempre sumamos más entre todos siempre hacemos más ¿no temen verse desbordados ante la necesidad que tiene la gente? no, no por ahora aguantamos nosotros somos toda la gastronomía estamos acostumbrados a cocinar para muchos y atender a mucha gente a la vez y hay muchísimos voluntarios que quieren venir también así que hay equipo también para si necesitamos ampliarlo hay mucha gente que quiere venir lo bueno para destacar en este caso también Fiorella es que como tú dijiste son todos trabajadores del área gastronómica que en este momento están siendo muy castigados por el coronavirus están sin trabajo la mayoría así es sí, sí estamos todos sin trabajar hasta nuevo aviso así que bueno mientras tanto ponemos nuestro granito de arena recordanos las formas que tiene la gente de acercarse a ustedes nos decía que incluso hay vecinos de comercios linderos que se han ofrecido a recepcionar las donaciones exacto nosotros hicimos un facebook que se llama viandas solidarias de estación atlántida ahí nos pueden escribir y bueno vamos viendo y guiando las donaciones lo ideal es que nos pregunten qué precisamos porque hay un montón de cosas que tenemos repetidas y que de repente no sé por ejemplo para mañana vamos a necesitar leche y bueno el día a día lo que vayamos precisando va cambiando entonces está bueno que se comunique con nosotros igual todo es bienvenido todo recibimos acá en el club progreso de estación atlántida que agradecemos desde ya que nos prestan las instalaciones prácticamente no tuvimos que preguntar avisamos que íbamos a venir así que la verdad que la buena onda impresionante recibimos donaciones también en el club perdón la carnicería progreso que está enfrente y en el kiosco 29 si nosotros no estamos acá que estamos casi todo el día si por alguna razón no estamos lo pueden dejar ahí pero muy interesante ver como los vecinos también se organizan todas las instituciones también para colaborar con aquellas personas que están pasando por un momento también desde lo económico muy pero muy delicado los invitamos a ir a un nuevo corte comercial en nuestro programa también compartimos los teléfonos de producción del mismo para que todas aquellas personas que durante estos días quieran dar a conocimiento de los vecinos en general alguna situación puedan ponerse en contacto estamos a las órdenes lógicamente para difundir todo tipo de comunicados y situaciones particulares que puedan estar atravesando todos los vecinos ahora sí un breve corte comercial venimos enseguida con más Destino Costa de Oro y los caminos van a ningún lugar cuando te sientas naufragar seré tu mano seré tu voz cuenta conmigo que allí estaré hasta ese día que salga el sol seré tu voz